Tic Tac Escribo en paredes tu nombre Nunca quiero llamarte Pero siempre te amo O siempre te encuentro en alguna parte Y vuelvo a contar las horas para estar contigo Y vuelvo por unas horas a sentirme en vivo Tic Tac Se paran las agujas del reloj Tic Tac Se vuelve a acelerar mi corazón Tic Tac Tic Tac Me atraviesa por el pecho el calor que hay en tus besos Tic Tac Tic Tac Se vuelve a acelerar mi corazón Tic Tac Se paran las agujas del reloj Tic Tac Tic Tac Eres el cielo en mi boca Quien posee mi alma rota Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Nunca levanto mi copa Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Se vuelve a acelerar mi corazón Tic Tac Tic Tac Tic Tac Me atraviesa por el pecho el calor que hay en tus besos Tic Tac Tic Tac Se vuelve a acelerar mi corazón Tic Tac Se paran las agujas del reloj Tic Tac Tic Tac Tic Tac Eres el cielo en mi boca Quien posee mi alma rota Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Se paran las agujas del reloj Tic Tac Se vuelve a acelerar mi corazón Tic Tac Tic Tac Me atraviesa por el pecho el calor que hay en tus besos Tic Tac Tic Tac Se vuelve a acelerar mi corazón Tic Tac Se paran las agujas del reloj Tic Tac Tic Tac Eres el cielo en mi boca Quien posee mi alma rota Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac